La industria de los videojuegos ha crecido muchísimo durante los últimos años y esto ha permitido que cada vez más países puedan crear títulos impresionantes. Tal vez no lo sabías, pero alguno de los más innovadores de los últimos años han venido de México, que se ha vuelto uno de los pilares de la industria. Así que vamos a presentarte algunos de los videojuegos más increíbles que tal vez no sabías que eran mexicanos. Y si no los conocías antes, puede que se conviertan en tus favoritos. Número 5. Neon City Riders. Neon City Riders es uno de los videojuegos que tienen una estética única, ambientado en un mundo post-apocalíptico y cyberpunk. Combinando mecánicas de disparos y de exploración, nos aventuramos a descubrir los secretos que oculta su ciudad. Además, este videojuego nos muestra un lado del mundo mexicano que casi nunca vemos en los videojuegos, la cultura geek. Neon City Riders fue desarrollado en Veracruz, México por Mecha Studios, uno de los equipos de videojuegos de la región que más ha impresionado en la crítica. Número 4. Greek Memories of Azure. Greek Memories of Azure es un título indie del 2021 que rompió las expectativas del público, especialmente fans de videojuegos como Hollow Knight. Este fue desarrollado por el estudio Navegante y nos lleva a conocer a Greek y sus dos hermanos en la tierra de Azur. Un mundo desolador, pero interesante y vivo. Greek nos muestra unas mecánicas de exploración diferentes, manejando a tres personajes de manera simultánea para descifrar sus acertijos de manera creativa. Pero en Greek Memories of Azure no solamente brillan las mecánicas. La calidad de su animación, actuaciones de voz y música compiten con los grandes titanes de la industria de los videojuegos. Número 3. Kleptocats. México no solo desarrolla títulos para consolas, uno de los videojuegos más adictivos para móviles es Kleptocats. Este título se centra en la administración de recursos para darles la mejor vida posible a unos pequeños y tiernos gatos. Estas mecánicas de Kleptocats permiten a muchas personas tener una infinidad de horas de entretenimiento. Además, lo más atractivo que tiene este exitoso videojuego es el humor y diálogos con sus tiernos personajes. Número 2. Lonesome Village. Lonesome Village del estudio desarrollador Ogre Pixel se ha vuelto una de las grandes sorpresas del 2021 y uno de los videojuegos más celebrados de los últimos años en Kickstarter. En esta historia seguimos a un pequeño coyote con el que tenemos que resolver diferentes acertijos y atravesar algunas mazmorras para devolverle la vida a su pequeña aldea. Lonesome Village toma inspiración de otros grandes videojuegos como The Legend of Zelda A Link to the Past, pero con un toque único en sus diálogos y personajes. Este tan esperado título llega en octubre de 2021 a Nintendo Switch, PC y Xbox. Y si eres fan de Zelda en 2D, este juego es para ti. Número 1. Nine Years of Shadow. Nine Years of Shadow es uno de los videojuegos más interesantes desarrollados en la región, un videojuego que toma inspiración en Castlevania, Symphony of the Night y Metroid. Con mecánicas de exploración y pelea, habremos de utilizar las habilidades de Europa, una poderosa guerrera para combatir contra grandes titanes. Además, el trabajo del estudio Halbert Studios es acompañado por la música de Michiru Yamane de Castlevania, Manami Matsumae de Mega Man y Norihiko Hibino de Metal Gear Solid. Este título llegará en diciembre de 2021 para Nintendo Switch y PC, prometiendo ser una de las grandes joyas que la industria mexicana de los videojuegos nos ha dado. ¿Qué te pareció este video? ¿Crees que haya faltado algún otro videojuego mexicano que tú conozcas, como Mi Clan The Game o Aztec Forgotten Gods? Si fue así, cuéntanos en la caja de comentarios. Aquí nos alegra mucho ver cómo ha crecido la industria a lo largo de los años. Yo soy Javi Off, si te gustó el video dale manita arriba y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.